¡SOLO AMOR! ¡SOLO AMOR! Para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para hacerte nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías ¡SOLO TE PIDO OTRA OCORTUNIDAD! ¡SOLO AMOR! ¡SOLO AMOR! Puedo abrazar tu alma entera Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo Extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Hasta el fin Voy a amarte Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Extrañándote Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Renunciaré a todo lo que yo fui Renacerán las flores de tu jardín Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte